Joven, socorro, muy, muy buenos días. Cuéntanos, por favor, lo último que está pasando. Mac, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenos días a todo el equipo de Despierta América y a la audiencia. Bueno, mira, comienzo diciéndote que el arresto se logró gracias a la cooperación e información que los residentes de Pamdel le proporcionaron a las autoridades y fue después de 36 horas, Mac, del asesinato del oficial del sheriff Ryan Lincoln Bromer cuando los agentes llegaron hasta la casa de Kevin Cataneo Salazar, un hombre de 29 años de edad que fue sorprendido en su hogar y tuvo que intervenir inclusive el equipo del SWAT después de varias horas de intento de arresto. Ahora, las autoridades dicen que no hay otro sospechoso, pero ¿qué sabemos de este hombre? Univisión habló con la mamá de él y asegura que su hijo fue diagnosticado con esquizofrenia hace cinco años e intentó suicidarse en dos ocasiones y además pide clemencia por su hijo que está enfermo. Vamos a escucharla. Lo siento en el alma, pero mi hijo no está en las cabales. Si mi hijo lo hizo, él no está en sus cinco sentidos y solo les pido clemencia. No fue cobardía, fue un momento de esquizofrenia, un episodio que le dio a él y él en su sano juicio es una persona amorosa. Bueno, Mac, por otro lado, el jefe de los alguaciles, Robert Luna, ha dicho que se está investigando cómo es que Kevin Salazar podía tener un arma con todo y permiso después de esa enfermedad y además dice que la Fiscalía ya está preparando el caso contra Salazar y se presentará mañana miércoles ante el tribunal. Nosotros vamos a estar muy pendientes. Más adelante les tengo más información. Soy Socorro Cruz en vivo. Vuelvo con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Socorro, por todos esos detalles en vivo, como bien has dicho, desde Los Ángeles. Alan. Gracias.